¿Qué pedo, Cholombianos? ¿Cómo están? En el día de hoy les voy a mostrar las películas que tengo a la venta, las películas mamalonas. Tal vez este video no tenga tantas reproducciones porque no tiene que ver con vasos del cine o algo así. Pero pues estoy vendiendo estas películas y la verdad me gustaría que si algunos de ustedes son coleccionadores de películas, las vean. Porque si no saben, el canal empezó con esto de colección de películas. Así que vamos a darle. Aquí tenemos Super 8 en 150, Hansel y Gretel 170, Gravedad 150, Reperfuroso 650, Sucker Punch 150, y Los Descendientes en 150. Son películas, obviamente, que ya vi, o sea, no están nuevas, pero están en excelente estado. Las cajas están muy bien cuidaditas. Las que tienen slipcover están muy bien. Está todo en perfecto estado, para que no se preocupen. Y aquí están como las 3D, si se le puede decir así. Ahí vemos Mi Viano Favorito en 170, Mi Viano Favorito 270, La de Priest 120, Paranormal 170, Transformer 170, Fueras Titanes 270, y Prometeo y Los Crows están en 200 pesos. Porque esta es su edición especial, la caja está más gruesa. No, la de Prometeo tienen 4 discos, la de Los Crows no recuerdo bien, pero son películas que valen la pena. Era cuando Fox le dedicaba mucho empeño a sus películas. Y aquí tenemos varias. Está Magic Mike en 100, Día de la Independencia 120, Busquen Placable 120, Spring Breaker 100, Bierman 120, Terror en Chernobyl 100, Planeta del Terror 120, Votos de Amor 120, Ciudades del Papel 100, La Noche Loca 100, La Chica de Al lado 120, Amigos con Beneficio 120, Nuestros Los Nobles 120, Jurassic World 120, Y Mi Novio es un Zombie en 120, pues todos nos podemos llegar a un acuerdo, si quieren comprar varias, un descuento, no sé, algo así. Tenemos la trilogía de color en 200, o sea, que vienen 3 películas. Quienes todos días con ella en 120, Cisna de Negro 120, Ted 120, Blade 1 y Blade 2 en 150, Space Jam 100 pesos, Los Indestructibles 220, y Lo Imposible también 120, y acá tenemos Avatar 170, ahí podemos ver el precio que me costó 460, así que vean, está muy muy barata, la trilogía de Alvin y las Ardillas 200, Los Juegos del Hambre 150, Los Juegos del Hambre en Llama 150, La Era de Hielo 4 en 170, Nabel 100 pesos, Viaje 250, The Walking Dead 3 temporada 200, y la 4ª temporada The Walking Dead también en 200 pesos, ahí está, a mí se me hacen demasiado baratas, así que pues ustedes no sé si les gusten, aparte de eso, hice varios packs, se les puede decir así, donde les salen más baratas las películas, aquí vemos el primero, que está aquí en Entusias con Ella, Gravedad, Magic Mike, Busca Implacable, Ideal Independencia en 500 pesos, o sea, cada una te valdrían 100 pesos, y como algunas están en 150, otras en 120, si te ahorras más de 100 pesos, la verdad eso se me hace muy muy chingón, prácticamente les estaría regalando una película en ese combo, y aquí está otro de las en 3D, mi llano favorito 1 o 2, la Era de Hielo 4 y Viaje 2, en 500 pesos, este pack está muy chingón, el 3 de esas películas valen mucho la pena, acá tenemos otro de películas en 3D, que es Transformers, El Lado Oscuro de la Luna, la de Priest, Fury Titanes 2 y Hansel y Gretel, todas en 3D, también en 500 pesos, es algo barato, porque Transformers me costó 470, prácticamente les estoy dando estas 4, al precio de una, una y media, lo que me costaron, y pues la verdad es algo bien, acá tenemos otro pack, que está El Cisne Negro, Lo Imposible, Ciudad de Papel, Votos de Amor y Soccer Punch, en 500 pesos, tenemos otro pack, Nuestro Los Nobles, Beerman, La Chica de Alado, y la trilogía de Color, en 500 pesos, aquí hay otro pack Mamalón, Dead, Los Indestructibles 2, las dos películas de Blade, Rápido y Furioso 6, y Jurassic World, también en 500 pesos, y este combo está más barato, aquí te ahorras más de 100 pesos, vemos que está la trilogía de Alvin y las Ardillas, y las dos películas de los Juegos del Hambre, en Llamas y la primera, en 400 pesos, aquí otro combo Mamalón, donde prácticamente les estoy regalando, la película de Annabelle, porque incluye la tercera y la cuarta temporada, de The Walking Dead, y la película de Annabelle, en 400 pesos, están muy muy baratas, la verdad, aquí otro pack, Planeta de Terror, Una Noche Loca, Amigos con Beneficios, Terror en Chernobyl, y Mi Novia es un Zombie, en 500 pesos, y el último pack, también que te estoy regalando, prácticamente la de Super 8, que incluye los Crouch, Prometeo y Super 8, y ahí está la venta, no hay papá, la verdad, este me hace muy barato, estas películas, las estoy dejando en un precio aceptable, mamalón, no sé si ustedes también quieran un combo, o sea, ustedes pueden decirme, no, yo quiero tal combo, pero cámbiame esta película por esta, y pues ahí podemos negociar, ya recuerden, todo esto se negocia en mi página de Facebook, que está aquí abajo el link, SOP004, vayan antes de que se acaben, antes de que se vendan, no sé, la verdad, compartan este video con sus amigos, que compran películas, todo eso, y para los fans de los vasos, si es que llegaron a ese punto del video, comenten, ya quiero ver a Flash y a Aquaman, porque compré esos vasos metálicos de Cinemets, y bueno, los podrán ver, bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado este video, ya saben, dejen su like, compartan, suscríbanse, que abajo les dejo en nuestras redes sociales, o cierto, se me olvidó, otra película mamalona, también tengo a la venta, la trilogía del padrino, esta película mamalona, no sé si ustedes la han visto, todo ese pedo, esa edición de colección, la estoy dejando en 500 pesos, a mí me costó en 800, pero vale la pena, aparte de tener las tres películas en Blu-ray, tiene otro disco extra, y está el storyboard, el guión y todo ese pedo, la verdad vale un chingo la pena, que están viendo imágenes de esta edición, mamalona, es más, si quieren comprar varios combos, y todo ese pedo, les voy a hacer un chingo de descuento, pónganle, si compran dos combos, o unos tres, pues les regalo una o dos películas, ahí está, para que se la piensen, ya que se viene Navidad, y todo ese pedo, así que eso ha sido todo, nos vemos a la próxima morros, chao. Chau.